¿Crujen las maderas aquí, ahí? No hay madera, ¿no? Me siento súper inseguro. Es como un vaso, ¿eh? ¿Bastante más qué? Si lo demás del lado no es fácil. Aquí cuando afine... Por cierto, no he presentado al grupo, hostia. Óscar Manzano a la guitarra. Un aplauso, por favor, para Óscar Manzano a la guitarra. El más viril de los guitarristas, hay que decirlo. Raúl Martín al bajo. Este va... No sé exactamente cómo se pronuncia, pero creo que es Daviña a la percusión. Y Jonás, el idiota, a la guitarra. Y a la voz. Y a las paranoias. Ah, por cierto, tengo libros. Presenteé un libro porque hago de todo mal, pero hago de todo. Entonces me dio por escribir una novela que está aquí. Que la presentamos el día uno... En otro lado. ¿Qué tengo libros aquí, vamos? ¿Qué se puede? ¿Y qué es una novela? Es una novela aponible, una novela de verano. ¿Y cómo se titula? Un poco de sangre, un poco de sexo. ¿Cómo se titula? Se llama Jonás, el idiota, autobiográfica. ¿Jonás, el idiota? Bueno, esto se llama Buscando el amor y veremos a ver. Buscando el amor Por las redes praderas del mundo Fui buscando el amor Y las fuertes del nino y las niñas Del rey Salomón Solidamente Tranquilamente Muy tontamente Jodidamente Al lado blanco Del lado oscuro La ni los huevos Le puse el culo La ni las niñas Ay, la ni la niña La ni la niña Aj, la niña Ay, la niña Lai, la niña Buscando el amor Buscando el amor Buscando el amor Buscando el amor Por los mares más fieros del mundo Me puse a nadar Escalé más montañas que me cherpan Me bebí lo más Solidamente, muy guarramente Serenamente, maldictamente Lindo juguete de piezas chicas Pa' que se ahogan los sodomitas Na 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 Buscando el amor. 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 Me aclipé con el diezmantamiento, medité, recité y alojé, me vendía el dulce sobre el flagelo, y sangre, y sangre, y sangre. Me supliqué cuando todo era malo, cuando todo era bueno también, me arrastré por el fango del cielo, y al final solo fango encontré. La, 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 la. Buscando el amor, buscando el amor, buscando el amor, buscando el amor. Gracias, muchas gracias, muy amables.